Epa, compadre, la hojilla, estamos en la hojilla, 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 ¿cómo se dice la propaganda aquella, Nicolás? Hojilla, raspa pa'lante, que duran hasta que aguante. Mario, ¿qué tal? ¿Cómo está la hojilla hoy, chico? Anoche te estábamos viendo, Fidel no se pierde la hojilla. Rumbo al socialismo, con Chávez, con Chávez, todos somos sus hijos e hijas, el pueblo es el hijo de Chávez. ¿El mensaje para la hojilla es para la continuidad? La hojilla, la hojilla, bueno, la hojilla es el programa más visto de la televisión venezolana, sin lugar a dudas, no lo digo yo, lo dicen los números, el programa con más credibilidad que hay. Y Mario Silva es un gladiador, amado por el comandante Chávez, Mario Silva, amado por Chávez, valiente, gladiador, inteligente, gladiador, él y todo su equipo. Así que, honor a Mario Silva y a su programa, la hojilla, que en vida del comandante Chávez en este planeta, digamos, en vida terrenal, bueno, lo defendió con todo, pues. Con todo, con los codos, con las uñas, con la verdad, con todo, siempre lo defendió. Gracias, Mario Silva, gracias, hermano. Bueno, yo además de cristiano, yo no soy solo cristiano, yo soy un revolucionario y también soy marxista. Asumo el marxismo. Revolución es sentido del momento histórico, es cambiar todo lo que debe ser cambiado, es igualdad y libertad plena. No se trata de eso, lo de hablarlo y proclamarlo, hay que construir el socialismo, nuestro socialismo, en el siglo XXI, en Venezuela, en el marco de América Latina y en el marco de los acontecimientos mundiales. Gracias por ver el video. Hoy en el mundo, todos estamos esperando el final previsiblemente infeliz de las caravanas migratorias centroamericanas, ¿no? No sabemos cuándo van a llegar a la frontera ni a qué frontera exactamente se van a presentar. Lo cierto es que el presidente Trump parece disfrutar morbosamente de estos hechos en progreso y hoy en la Casa Blanca dijo que van a recibir con violencia, si fuera necesaria, a los caminantes centroamericanos. El presidente estadounidense Donald Trump endureció el jueves el tono contra la caravana de migrantes centroamericanos que marchan por México y que busca llegar a su país. Cualquiera que lance piedras, rocas, como lo hicieron contra policías y militares mexicanos donde hirieron gravemente a policías y soldados de México, lo consideraremos un arma de fuego. El presidente ha centrado sus críticas en una caravana de migrantes que actualmente se encuentra en el sur de México, aún muy lejos de Estados Unidos. Es como una invasión. Cruzaron violentamente por la frontera mexicana. Lo vieron hace dos días. La mayoría es gente dura. Muchos hombres jóvenes, hombres fuertes y muchos hombres que no queremos en nuestro país. Algunos son capaces de lo que sea por no abordar los motivos de fondo detrás de un fenómeno como el de la caravana migrante. Sin exagerar, literalmente, lo que sea. Bueno, es comprensible que en vísperas de unas elecciones, el próximo martes, el presidente endurezca su retórica anti-inmigración indocumentada. Él llegó al poder exaltando esa retórica inflamada. De modo que no podemos pedirle a Trump que deje de ser Trump. No podemos pedirle a Trump que se convierta en Jorge Ramos. ¿Verdad? No podemos. Entonces, lo que sí podemos es rogarles a los caminantes que comprendan que, dadas las circunstancias, no conviene seguir tensando la cuerda. Porque no los van a dejar pasar. Y sería muy indeseable que el final sea uno violento. Porque me parece que eso desdoraría a ambas partes, ¿no? Trump, sin embargo, insiste en que si los migrantes tiran piedras, van a ser repelidos con armas de fuego. El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, aseguró que las tropas desplegadas en la frontera podrán abrir fuego en caso de ser atacadas con piedras por los migrantes de la caravana que partió desde Honduras. El mandatario también indicó que presentará un plan para limitar las solicitudes de asilo. Y, bueno, a pesar de que uno pueda ver a este señor como un poco antipático, lo cierto es que tirarle piedras a un policía, donde quiera que sea, es absolutamente inaceptable, ¿no? No, 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 no es admisible. No hay ninguna circunstancia, ni que vengo de un país pobre, donde hay muchos narcotraficados, ninguna que justifique eso. Entonces, los migrantes tienen que entender que si vienen de países bárbaros, donde la ley no vale nada, y quieren vivir en un país donde la ley es un imperio al que todos estamos subordinados, hay que aprender a obedecer la ley. Este es el punto de partida. Aún antes de que hables el idioma del país en el cual te quieres asimilar culturalmente, tienes que entender que la ley no la puedes quebrantar, nada más entrar en ese país. Me parece que esto es más o menos fácil de entender, ¿no? Y estos muchachos que están todos en buen estado de salud, porque yo los veo y están muy bien, a diferencia de los venezolanos que caminan, ellos sí, idealistas, la América del Sur, muchos de los cuales están absolutamente desfalleciendo de hambre, yo veo que estas caravanas migratorias centroamericanas, los muchachos están en muy buen estado de salud, casi todos llevan celulares. Algunos son capaces de lo que sea por no abordar los motivos de fondo detrás de un fenómeno como el de la caravana migrante. Sin exagerar, literalmente, lo que sea. Bueno, ahora surgió una tercera caravana, ya no de hondureños, de salvadoreños, son como mínimo dos mil, y estaban hoy viernes tratando de cruzar la frontera entre Guatemala y México. Ahora es insólito, ¿no? Porque las autoridades migratorias mexicanas dicen, no pasan. Y luego los migrantes entran en el río y pasan. Unos dos mil salvadoreños llegaron el jueves a la frontera entre México y Guatemala. Afirman que huyen de la violencia pandillera y la falta de empleos. Esperan cruzar el territorio mexicano para llegar a la frontera con Estados Unidos. El martes las autoridades mexicanas permitieron que otro grupo de cientos de migrantes salvadoreños solicitará refugio o permiso para transitar libremente. Bueno, pero es que todos al final huimos de algo o de alguien, ¿no? Yo no puedo llegar a Suiza, que por cierto, hay que ver lo difícil que es que te acepten a vivir en Suiza, ¿no? O en Dinamarca, o en Alemania. Yo no puedo llegar a Suiza y decir, yo vengo huyendo del Perú. Un país que históricamente me ha sido hostil. Huyo de mi ex-suegra, de mi ex-esposa, de mis hermanos que son muy religiosos, y de la iglesia católica y del cardenal. Así que quiero asilo político. Y vivienda temporal. Y atención médica gratuita. No, uno no puede decir, huyo de mis problemas, por lo tanto, abrácenme. No es tan fácil, ¿eh? No es tan fácil. O sea, los países ricos, nos guste o no nos guste, porque esa es la realidad. Y uno tiene que aterrizar en ella, ¿no? Nos guste o no nos guste, hay unas reglas, hay unas normas, y uno no puede saltárselas a la garrocha diciendo, es que yo vengo huyendo de algo muy feo. No, no es así, no es así. Las autoridades mexicanas nos están proponiendo un refugio, el cual nosotros no lo necesitamos porque queremos llegar a Estados Unidos, no queremos ser mexicanos. Queremos que nos presten las tierras nomás para cruzar un trayecto de acá a la frontera. No pensamos quedarlos en México. Y por supuesto no tengo simpatía a este señor, pero el argumento de que préstanos la tierra, desgraciadamente riñe con la vida misma, con la realidad. Porque entrar en un país, incluso si no te quieres quedar en él, porque esta gente incluso dice, no, a México la verdad no nos interesa, ¿no? Pero entrar en un país generalmente te exige subordinarte a las normas migratorias, a las aduaneras del país, te guste o no, te guste o no. O sea, incluso si llegas en un avión privado que te costó 60 millones de dólares, tienes que presentar tu pasaporte y te vas a buscar la maleta, tienes que declarar dónde te vas a quedar y cuántos días. Uno no puede invocar circunstancias extraordinarias de pobreza, desempleo, narcotráfico y pandillas, para ir por el mundo rompiendo las leyes. No, no, no es una buena idea. Yo digo, si todos estos muchachos hondureños, salvadoreños, invirtieran la enorme energía que por lo visto poseen en cambiar sus países, a lo mejor sería otra la suerte que les aguardaría, ¿no? O sea, si sus gobiernos son incompetentes o corruptos y no les ofrecen un buen provenir, que ellos cambien esa circunstancia, que ellos elijan a mejores gobiernos, que ellos eduquen y entren en política, que ellos sean emprendedores y noten un negocio. Es decir, uno no le puede echar la culpa de todas sus desgracias al gobierno. Tendría que ser posible, si toda esta gente es tan emprendedora como para caminar 4 o 5 mil kilómetros, tendría que ser posible que, uniendo sus voluntades, mejorasen la suerte de sus países. Sí, que es una suerte desdichada, por supuesto. Si uno nace en San Pedro de Sula, de una familia paupérrima, ha tenido mala suerte, comparado con uno que nació en Ciurich, de una familia huérrima. Sí, pero ¿quién dijo que la vida es igual para todos? ¿Quién dijo que la vida es un bálsamo, una pajacana, un camino en un rosedal? No, no, no hay suerte, no hay fortuna, la vida no es igual para todos. Es horriblemente desigual. Pero a veces uno mismo tiene que cambiar las circunstancias. que nos invita a conseguirnos y a enfrentar, que hay otra vida y la tenemos que luchar, sin conformarnos solamente con soñar y sin soñarnos. Si esto no te enciende, buscaremos el calor de los abrazos. Buenas noches, ¿cómo están todos? Bienvenidos a Los Hilles. Yo dije que íbamos, yo iba a poner, en el primer video que iba a poner era ese. Jaime Bailey, por favor, antes de que entremos en tema, yo quiero que ustedes me den su opinión. Yo no me voy a meter, no voy a decir nada, se lo juro. Tengo de invitar aquí a María Alejandra Díaz y a Olga Álvarez. Olga. Bueno, aquí hay un doble rasero del Jaime Bailey, cuando habla de migrantes que no tienen derecho al refugio, que no tienen derecho a quejarse de su situación de origen, y lo compara con los venezolanos, que esos sí tienen derecho a quejarse de las condiciones que movilizaron a un pueblo que sale en búsqueda de otras condiciones. O sea, aquí lo que vemos es un hombre xenófobo, que no reconoce el dolor de un pueblo, como es el pueblo centroamericano, que ha sido víctima durante más de 20 años de condiciones de extrema debilidad, de extrema violencia generada además por los grupos delincuenciales que se formaron en Estados Unidos y fueron a Centroamérica, entre otras de las razones por las cuales se movilizan. Y él ignora las necesidades de estos grupos humanos, pero sí saca a relucir que los grupos que se mueven desde Venezuela tienen condiciones meritorias para que puedan migrar a otros países, porque está demostrando aquí efectivamente que son un instrumento de los intereses del propio Jaime Bailey. O sea, ignora la pobreza y las necesidades del grupo centroamericano que está movilizándose hacia Estados Unidos y no ignora las condiciones del grupo venezolano porque este le sirve para sus propios intereses, para seguir en la lucha contra el gobierno de Nicolás Maduro y contra la revolución bolivariana. En lo mediático, el comportamiento del sujeto, claro, es vomitivo, ¿no?, pero en lo mediático. No, es absolutamente vergonzoso. El hombre, además, deja ver, intenta defender lo indefendible, se atropella, además, porque no tiene ningún elemento posible para poder defender la posición de Donald Trump respecto a los migrantes. Camarada, se lo deja a usted. Bueno, en principio hay que reconocer que el tema de la migración es producto de la expoliación capitalista. Cuando tú el martes conversabas y decías que en el mundo hay un enfrentamiento o una lucha de clase, yo lo califico como un enfrentamiento entre dos visiones modelos, un modelo inaceptable, intolerable, que conduce inevitablemente a la muerte de grandes sectores de la humanidad y otro modelo que está buscando ser alternativa a ese status quo que se presenta como irrupción contra el sistema contrahegemónico mundial. Eso fue Chávez. Un sistema contrahegemónico, un plan para salvar la humanidad de las huestes capitalistas. Jaime Beile es un instrumento de ese sistema. Es un tipo con serios problemas personales que necesita, además, para vivir en ese sistema, tú te tienes que adaptar, ser parte de él, y él es un vocero, y negarse él mismo, de dónde proviene. Fíjate que él reniega de Perú, el reniega de su familia. Es decir, la oligarquía mundial, que es el sistema detrás, la corporatocracia mundial, que es ese sistema expoliador, utiliza, además, instrumentos ya no directos, Mario. O sea, ya la manera no es hacerlo mostrando la cara totalitaria en todos los países, sino que utilizan instrumentos más como invisibles. Se infiltran cognitivamente por esos recodos y utilizan a los medios de comunicación para eso. Entonces nos venden una ideología, nos venden un modelo. Y esa ideología, fíjate, que él apunta a el imperio de la ley, ese es el discurso de Bolsonaro. Ey. El discurso... Bolsonaro gana, entre otras cosas, porque su relato fue simple. Orden y ley. Imperio de la ley. Es el mismo discurso de Trump. Pero lo trabaja Jaime Bailey porque es un operador. Recuerda que él está actuando como operador. Pero además, libertad. Es decir, no pueden pensar ustedes que vienen a un país rico, ustedes, miserables del subsuelo, los bárbaros. Esa es la palabra, los bárbaros. Los bárbaros que no tienen ley en sus propios países y que van a venir a un país con orden, un país rico, además, porque según él, el país que tiene la deuda más monstruosa en el mundo, impagable, que lo que ha hecho es llevar miseria, hambre, al resto del mundo, es un país rico. Entonces, claro, los modelos que se están confrontando, él es parte, vocero, de ese modelo, es poleador, de ese modelo capitalista que busca acabar con el resto del mundo. ¿Tú sabes qué me llama la atención, María Alejandra? Sobre todo, si hacemos un recuento histórico de todo el proceso en Venezuela, América Latina y el mundo. Antes, por la ausencia de respuesta en medio, yo quiero recordar que cuando el golpe de Estado nosotros teníamos apenas una página que se llamaba antiescuáleos.com, no sé si lo recuerdas, antiescuáleos.com, y había otra página que era Red Bolivariana, que era una página más de opinión, en donde yo estuve trabajando. A medida que va pasando el tiempo, hay algo que estoy encontrando que nos favorece. Primero que profundiza las contradicciones y la gente pregunta más y quiere saber más. O sea, a medida que hay un desarrollo tecnológico en cuanto a Internet y en cuanto a redes sociales, si bien es cierto, a veces trabaja en contra de nosotros, porque en redes sociales parece que la verdad la tiene todo el mundo, también da la oportunidad de respuesta de los pueblos, de investigación de los pueblos. Ya es imposible seguir mintiéndole a los pueblos que no traen... O sea, tú puedes... Ahora se da la axioma ese de que tú puedes mentir un ratico, pero no todo el tiempo. ¿Ves? Entonces, ¿qué posibilidades tenemos ahora y qué tiempos tenemos ahora? Pues Nicolás hablaba el otro día de algo que a mí me parece bien importante que lo señalemos, que es esta nueva oportunidad que se vendría dando. Una nueva oportunidad de la oleada de la que hablaba García Linera, de una nueva oleada, que la está facilitando y la está haciendo más rápida, esa nueva oleada, la está haciendo más rápida el conocimiento que están criando los pueblos ahora mismo. Ya ellos no pueden seguir mintiendo con tanto cinismo. de hecho, tú lo puedes ver ahora mismo en Estados Unidos. Son los mismos conceptos que es Grime Duque, que es Grime Bolsonaro, que es Grime Macri. ¿Hasta dónde nos sirve a nosotros de armamento? Claro, nosotros tendríamos que, yo lo decía el día el día martes. Tenemos que avanzar como un Russian Today, tenemos que avanzar como un Hispan TV, que tengamos la capacidad de armar nuestra defensa mediática con la verdad, por supuesto, pero armarla. ¿Me entiendes? ¿Pero cómo nos favorece eso? Bueno, fíjate, lo que pasa es que allí hay que tener en cuenta que ya las estrategias de los medios de dominación, porque no son medios de comunicación, son medios de dominación, son más sutiles. Fíjate que la campaña en Brasil se fundamentó en mensajes de WhatsApp, es decir, entraron a tu área de confidencialidad o de comodidad. Más o menos lo que hizo Trump con Facebook. Claro, pero en este caso no solamente se conformaron con Facebook, sino que trabajaron WhatsApp. Porque en el WhatsApp, habitualmente, Mario, tú tienes, son grupos afines. Entonces, a ti te cuesta o te parece más viable creerle a alguien que es afín a ti en uno de esos grupos de WhatsApp cuando te llegue esa información falsa. Es decir, los tipos siguen utilizando esas estrategias del fake news o de la posverdad que realmente son... Manejados más a lo personal. Más a lo personal. ¿Por qué? Claro. Porque trabajan gustos, perfiles y con base en eso trabajan además una técnica que es la infiltración... Perdón, para que te sirva de insumo. El día de las elecciones en Norteamérica, Facebook suspendió 115 cuentas de un solo golpe porque presumían que eran rusas. Pero óyeme, aquí en Venezuela le están suspendiendo las cuentas a nuestros liderazgos que tienen grandes cantidades de seguidores. Es decir, no se meten conmigo que tengo 3200. Por favor. Sino que el que tiene un millón le cierran la cuenta ¿por qué? Porque tienen capacidad de influenciar, porque tienen capacidad de mostrar la otra cara de la moneda. O sea, si entendemos que la estrategia de ellos es la infiltración cognitiva, trabajar la disonancia cognitiva para avanzar, es decir, la incongruencia entre discurso y acción y esa disonancia cognitiva paraliza a los pueblos, si nosotros podemos revertir eso trabajando con términos de credibilidad, poniendo a la gente a pensar, a dudar. Mario, frente a esta oleada nuestro mejor elemento es uno, tiempos de respuesta rápida frente a los fake news con qué. ¿Cómo acabas tú con una campaña de rumor? Con información. Ya. De inmediato. Inmediata. Para eso tienes que tener tiempos de respuesta casi reales como hacen ellos. Ellos tienen laboratorio finísimos que están trabajando las 24 horas del IVA. Cometemos el error de que eso corra como una bola de nieve. Claro, y lo dejamos correr y después ya no hallamos porque es cuando tú derramas el agua como la recoges. Ya después hay una parte que se pierde. ¿Sabes? Entonces, lo primero son los tiempos de respuesta. Claro que lo podemos poner a nuestro favor si entendemos que esas herramientas del marketing político, de la comunicación persuasiva, ¿qué es lo que hace Rusia Today? Rusia Today hace periodismo de investigación y comunicación persuasiva. No usa el panfleto. Por eso es que nuestra comunicación, y yo lamento tener que decirlo nuevamente, pues no le llega. Nosotros seguimos hablándole a los convencidos y ya incluso a los convencidos no le llegamos adecuadamente. ¿Por qué? Porque no le estamos dando argumentos adecuados, porque no vemos en pantalla la polémica, porque no generamos crítica ni autocrítica, sino que pretendemos que barriendo la basura debajo de la alfombra, Narnia no existe. Es mentira, Mario, claro que existe la realidad real que golpea a nuestros pueblos. Entonces, una de las cosas que tenemos que aprender de la estrategia de estos tipos es a utilizar esas herramientas del marketing electoral, del marketing político a nuestro favor. ¿Por qué? Porque tenemos la razón histórica, porque tenemos, somos gente de bien y lo que queremos es el beneficio de un pueblo, el beneficio de un modelo alternativo al capitalismo espoliador, salvaje, que quiere acabar con la vida como tal cual como la conocemos, acabar con parte de la humanidad porque los recursos no alcanzan y por ahí nos van metiendo su agenda de control de la natalidad, ¿sabe? Todo ese discursito que además se trabaja desde la ONU y que hay que tenerle mucho cuidado. El cambio climático, ah, pero el cambio climático aplica a los países emergentes. Sí, pero no a ellos. Pero no a ellos, después que destruyeron al planeta. No, 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 ellos no van a hacer control de las emisiones de diosión de carbono. De hecho, ya descaradamente ni siquiera firman. No, no les importa. No lo firmaron ni lo van a firmar. ¿Por qué? Porque al tipo lo que le importa es recuperar a su país, porque Estados Unidos tiene una gran crisis, una gran crisis. Pero enorme, sí. No solamente moral, económica. Ya hay más de 50 millones de pobres. ¿Cuántos millones de desempleados tiene Estados Unidos? Entonces, es un discurso, además cínico, criminalizar la migración. Porque lo que están haciendo con los migrantes de Honduras, de los países centroamericanos, es criminalizarlos. Y en el caso de Venezuela... Tú eres culpa de tu pobreza. Claro. Tú eres culpa... Pero ¿quién ocasiona la pobreza? Y no tienes que... El capitalismo... Tienes que aceptar tu destino, tu destino es ser pobre. Sí, y lo peor de todo... Muy importante. No puedes rebelarte ante tu destino. Y lo peor, Olga, es agarrar y decirle, tú puedes cambiar tu destino cuando es casi imposible cuando hay una intervención americana en el territorio. Y con la base militar más grande, pero si acabamos de ver, ese pueblo quería cambiar su destino con Zelaya. Con Zelaya. Y no lo dejaron. Y con las ralas recientemente en Honduras. No lo dejaron. Con un fraude electoral. No lo dejaron. Y en Honduras, ahora, con la nueva elección, tampoco lo dejaron. Es mentira que esos pueblos puedan cambiar su destino sin irrumpir. Mira, Mario, nadie es libre impunemente en el marco del capitalismo. Eso lo tenemos que entender. Nadie es libre impunemente. Estos tipos están destinados y su único fin es acabar con cualquiera que levante la voz. Y si no, ¿por qué matan a Chávez, pues? Porque Chávez fue el modelo contrahegemónico. Chávez les irrumpió y les ralentizó todo el plan que tenían para acabar con la humanidad. Yo quiero entrar... Tú sabes, porque estaba hablando de esto al principio. Porque nosotros vimos recientemente las votaciones en las Naciones Unidas con lo de levantamiento de bloqueos. 27 años llevan haciéndose las votaciones y sin embargo Cuba sigue siendo persistente. Pues se sigue llevando esa resolución una vez al año. Se sigue votando y ya es... Incluso ahí vuelve a mostrarse el cinismo norteamericano cuando dicen nosotros tenemos la razón 189 países no tienen la razón sino nosotros. Pero hay algo que ha venido haciendo Cuba que es... que ha sido efectivo. Que ha sido efectivo. Cuba lleva una cuenta no sólo contable vamos a decirlo de esta manera no solamente contable de las pérdidas que ha generado el bloqueo sino de las pérdidas humanas y de las consecuencias de ese bloqueo en cuanto a su población. ¿Verdad? Eso es algo que nosotros debemos aprender. Nosotros no solamente los ataques desde tiempos del comandante Chávez sino que la aceleración de ese proceso de bloqueo aceleración de la guerra económica y ahora con todas las sanciones incluyendo la última que es contra el oro. Nosotros estamos obligados y yo quiero Olga que me... que comencemos con el tema real pues yo yo he estado es más de hecho yo creo que nosotros este programa de hoy va a originar otros. Yo quería traer a Pascualina no se pudo pero este programa este programa tiene que originar otros. nosotros tenemos que mostrar el lado de pérdidas humanas y de afectaciones en lo humano que se... que origina el bloqueo de la guerra... la guerra económica y el bloqueo financiero. O sea, esto nosotros tenemos que mostrarlo al mundo. ¿Verdad? Contabilizarlo y mostrarlo con ejemplos como hizo Rodríguez en... Bruno Rodríguez en la ONU. Él comienza hablando de un caso específico. De una niña. De una niña. Pero ese caso específico se multiplica y es lo que nosotros tenemos que mostrar. A ver, Olga, ¿de qué manera? Yo creo que es importante insistir en que las medidas coercitivas ya no podemos llamar las sanciones porque no estamos siendo castigados sino que unilateralmente Estados Unidos a través de leyes y políticas extraterritoriales que están funcionando fuera de su territorio intenta coaccionar al gobierno nacional asfixiando a su pueblo económicamente para cambiar el gobierno que le incomoda. En este sentido, estas medidas coercitivas que hoy se aplican a Venezuela y que están generando una situación complicada para el acceso a medicinas y alimentos han sido aplicadas en otros países. En el caso de Cuba, estas medidas coercitivas fueron reseñadas en resolución de la Asamblea General de la ONU. La ONU donde están todos los países asociados del mundo es la sociedad de naciones, estamos hablando de 191 países de los cuales 189 en varias ocasiones ya consecutivas o sea, Cuba fue creciendo convenciendo al mundo entero de cómo las medidas coercitivas estaban impactando en el pueblo cubano. ellos fueron creciendo en votación de 20, 25, 30 hasta llegar a 189. Solamente los dos sospechosos de siempre votaron en contra que era Israel y Estados Unidos. El resto del mundo dijo, sí, estoy de acuerdo en, y ahí lo dice la resolución, la resolución de los últimos años dice exactamente lo mismo desde el año 2015. Uno, que las medidas coercitivas impactan sobre todo en niños, mujeres, ancianos y discapacitados violan los derechos humanos, piden en esa resolución a los gobiernos del mundo a que no acaten las medidas coercitivas unilaterales de las potencias que intentan subyugar a los gobiernos y a los pueblos para que no se autodeterminen. Eso lo dice la resolución. La resolución también insta a los estados que son víctimas de medidas coercitivas unilaterales a levantar contramedidas para poder salvar el bloqueo. En ese sentido Cuba saca una ley que la fueron trabajando que es la ley de defensa de la dignidad y la soberanía que la llama la ley 80. Allí se establecen unas determinadas reglas para poder defenderse del impacto de las medidas coercitivas. En este sentido yo le comentaba a María Alejandra en estos días que estábamos conversando que yo estoy elaborando trabajando con el equipo una propuesta de ley constitucional que vamos a llevar a la Comisión de Economía a la Comisión de Derechos Humanos a la Comisión Constitucional y a la Internacional para que se trabaje para que los constituyentes la terminen trabajando la debatan en donde se establecen procedimientos para recabar la información de las medidas coercitivas a nivel financiero político económico y comercial que las embajadas del servicio exterior puedan recopilar en los consulados porque a veces las medidas no son a través de leyes o medidas administrativas sino que son a través de lobbies que hacen con las empresas para que no le vendan a Venezuela por ejemplo. Pero eso debe captarlo esa información se debe captar en las embajadas y en los consulados y todo eso tiene que ir a un órgano que centralice la información que además centralice la información de todos los ministerios como lo hace Cuba donde se recoja el impacto que se dejó de comprar que proceso se hizo lento por ejemplo el plan de vacunación de este año pues en vez de hacerse de enero se tuvo que hacer en mayo porque es que nos bloquearon financieramente para obtener las vacunas para el primer semestre bueno eso tiene que estar registrado para que para que se puedan hacer las reclamaciones que correspondan las denuncias en los organismos internacionales que correspondan en los tribunales internacionales que correspondan a la corte penal incluso porque es genocidio lo que está cometiendo Estados Unidos Canadá y la Unión Europea contra Venezuela al aplicar medidas coercitivas unilaterales ok esa propuesta la vamos a llevar la vamos a trabajar porque es necesario que se tomen las medidas hay que proteger al inversionista decir allí especialmente como lo hizo la ley 80 cubana bueno que Venezuela puede establecer los procedimientos diferentes el sistema financiero que me está bloqueando para poder garantizar la inversión y una cosa interesante que ponían los cubanos que me parece que podemos tomarla y la estamos trabajando que es que bueno el que acate la prohibición o la coerción que ejerce Estados Unidos en relación a no negociar con Venezuela no va a poder negociar en 30, 40, 50 años ah, tú estás acatando las sanciones ahorita pues te digo que si tú las acatas hoy dentro de 30, 40 años no me vas a poder comprar oro eso sería en contra de aquellos que participen que participen ok y también habría que sancionar a los que financian a los que estimulan a los que piden más sanciones coercitivas o más medidas coercitivas todo eso es un paquete para poder defendernos con efectividad de este flagelo al que nos están sometiendo fíjate que el lunes se activaron las medidas coercitivas contra Irán recientemente se levanta el acuerdo nuclear del 2015 eso vino con una andanada terrible brutal que era preelectoral en mayo ya se había anunciado preelectoralmente que se iba a levantar el acuerdo nuclear porque era un ataque a los demócratas porque ese acuerdo nuclear lo estableció Obama y en el que levantó unas sanciones unas medidas coercitivas contra Irán las vuelven a imponer no pueden tener acceso a importaciones se les bloquea el acceso a las rutas comerciales se les bloquea los insumos para el tema naviero se les bloquea financieramente se les bloquea comercialmente se prohíbe la venta de petróleo Venezuela e Irán son los países que tienen mayor reserva de petróleo y se les está prohibiendo pero que pasa que en este momento a ella también se está viendo lo mismo que aquí los precios de un día para otro te mandé por ahí un twitter los precios de un día para otro cambiaron en Irán Irán un país desarrollado altamente desarrollado tecnológicamente desarrollado que ha sido ejemplo aunque no es un país árabe es un ejemplo para el medio oriente en cuanto a desarrollo organización y relaciones comerciales pues en este momento está sufriendo lo mismo que nosotros se acuesta con un precio y se levanta con otro precio producto de qué de estas sanciones impuestas ahora hay una hay una noticia que leí una una creo fue un artículo de opinión por ejemplo Rusia en el caso de Putin él trabaja con los empresarios efectivamente pero todo empresario que participe de una guerra incluso hubo uno que estuvo participando estuvo financiando la oposición de ese estabilizador es un colaborador y de inmediato es puesto preso incluso se le puede se le puede expropiar la empresa pero no para el Estado sino que la subastan a otras empresas privadas no bueno habría que estudiar el caso eso es para como como abre boca para meternos también habría que estudiar por ejemplo los antecedentes que tenemos en Nicaragua cuando Nicaragua demanda a los Estados Unidos por los daños que le ocasionó habría que estudiar que es lo que nosotros estamos estudiando en este momento aquí la tengo el caso de Irán pero ya la traducción está lista porque la sentencia solamente se encontraba en inglés y el equipo que me acompaña ya hizo la traducción en términos técnicos y por supuesto la corte condena a los Estados Unidos la corte penal internacional y además la corte penal internacional establece que las sanciones unilaterales en este caso las medidas coercitivas unilaterales convertidas por ellos en sanciones como que si hubiésemos cometido algún delito son crímenes de lesa humanidad habría que pensar también por allí está rodando una propuesta que la está trabajando la gente de Fundalati con estos abogados trujillanos a quienes aprovecho de saludar desde aquí Alberto Alexander que nos han ayudado mucho Fernando William Aldana mi saludo y mi respeto además porque ese grupo de abogados tiene una investigación adelantada con respecto a los crímenes de lesa humanidad o crímenes económicos habría que pensarse en una ley constitucional completando lo que Olga está trabajando o complementándolo para establecer crímenes económicos y como debe sancionarse el comportamiento de los colaboradores porque al final Mario son enemigos internos hay que considerar los enemigos internos porque quizás lo que nuestro pueblo no acaba de comprender en su justa dimensión es como a través de la hiperinflación de la depreciación del dinero de la desestabilización con los precios ellos logran provocar en los venezolanos la pérdida de la confianza cuando tú provocas esa pérdida de la confianza provocas la pérdida del sentido de la realidad entonces eso que provoca que te quedes aturdido que no sepas cómo reaccionar devaneces la capacidad subjetiva y el impacto es emocional frente a eso nuestro pueblo se siente como desguarnecido porque ve que aumentan los precios y no hay quien los proteja y se difumina el culpable el culpable no aparece claramente y el culpable entonces es el gobierno porque no hace nada si bien es cierto que hay un tema de establecer claros cánones de autoridades y tú tienes que aplicar la ley en esos casos también tienes que entender que el juego no es fácil porque fíjate lo que está sucediendo por ejemplo con los alimentos que vienen de México en el clavo vienen de Chile o vienen de Rusia o vienen de cualquier país del mundo para ayudar a paliar el tema del bloqueo y el tema de la baja producción de alimentos me refiero a alimentos perecederos en Venezuela en el caso de México que sancionaron a la empresa 12 empresas son medidas coercitivas son medidas coercitivas unilaterales que hizo Peña Nieto sin vergüenza a través de la procuraduría acusó a las empresas diciendo que era que estaban vendiendo con sobreprecio a Venezuela acusan a la empresa nacional que es la que está haciendo toda la logística mira Mario esa empresa tiene la capacidad logística más grande de toda Latinoamérica y trabaja aquí en Venezuela y está trabajando con el gobierno para que para que nos llegue el alimento vía de los clavos y más adelante va a llegar y luego luego lo acompaña la campaña mediática pero por eso te estoy diciendo es un linchamiento mediático contra un programa social eso hay que denunciarlo Mario porque no es contra la empresa es contra el programa es contra el club es contra el derecho humano a la alimentación Mario o sea los tipos son tan criminales que lo que quieren es que nos matemos de hambre que los venezolanos o sea la cosa es muérase de hambre señor porque no le va a llegar comida entonces que va a provocar que provoca esto Mario retraso en la entrega de las cajas la gente en este momento está preguntando porque hay retraso en la entrega de las cajitas bueno yo les voy a decir si pero ahí perdón usted sabe por qué porque México y Estados Unidos y Canadá y parte de la Unión Europea están bloqueando la compra de alimentos el gobierno norteamericano claro en este caso el gobierno que todavía está en México yo no hablo de los países sabemos que son los gobiernos yo quiero hacer una observación aquí eso lo estás anunciando tú aquí eso no lo sabía yo bueno pero yo porque me la paso investigando pero te fijas porque nosotros no podemos difuminar al enemigo no hay que señalarlo y hay que explicarlo claro allí es donde cabe una producción donde diga esto está sucediendo por esto por esto y por esto no pero no solamente eso nuestro pueblo se pregunta Dios mío tengo ya he pagado dos cajitas y no me ha llegado y resulta señor que es que ese malandro el del procurador mexicano sirviéndole a Peña Nieto imputó a los tipos y que por una supuesta envenenamiento o por sobreprecio resulta que la empresa que están acusando aquí en Venezuela no compra no recibe dólares es mentira los servicios que prestan los cobran bolívares pero peor aún hicieron creerle al mundo porque en una campaña de descrédito hicieron creerle al mundo que los alimentos venían envenenados a mi me llegó la denuncia Mario en la comisión de derechos humanos y nosotros ordenamos incluso una investigación a fondo pero además ordenamos pruebas en laboratorio de todos los productos para probarle al mundo incluso ir hasta la FAO si es necesario a acusar a estos criminales eso formaría parte de la defensa de la causa venezolana hay que ir a la FAO a denunciar porque fíjate Mario en 2001 se asumió el compromiso de reducir a la mitad el hambre en el mundo y eso debía cumplirse en el 2015 la FAO nosotros lo cumplimos Mario Venezuela recibió un premio por haber cumplido las metas del milenio las metas del milenio casi que el único país lo recibió es más el presidente Maduro fue quien lo recibe recién estrenándose como presidente porque ya habían asesinado al presidente Chávez y el programa contra el hambre para la erradicación del hambre en el mundo se llama Hugo Rafael Chávez Fría nosotros no nos podemos olvidar de eso y en menos de tres años esos tipos voltean la tortilla entonces el pueblo nuestro no puede perder tampoco la memoria tan fácilmente cuando usted se pregunte por qué no le llega el alimento a su casa o por qué no le llega la dosis de insulina pregúntele a Colombia pregúntele a Estados Unidos pregúntele a Canadá y pregúntele a la Unión Europea que son criminales son criminales y hay que acusarlos por delitos de lesa humanidad por eso nosotros insistimos que así como existe la causa del bloqueo cubano la causa palestina tiene que existir una causa venezolana y eso tiene que ser una bandera de nuestra cancillería eso lo decimos nosotros desde nuestra humilde opinión y de la capacidad además que tenemos de ir investigando porque con esa ley 80 ¿qué nos pudiéramos estar beneficiando? tener las cifras fíjate María que en la ley 80 también establece que el Estado la República Cubana ofrece asesoría a las empresas que son víctimas del bloqueo no solamente las empresas cubanas las empresas internacionales como el caso de la empresa mexicana que se le impide con un fraude de ley establecer relaciones comerciales con empresas venezolanas entonces para esos casos también se prevé en la ley que existe un mecanismo de apoyo de asesoría jurídica de asesoría técnica y de prestarle todo el apoyo y toda la información a las empresas que quieran demandar cuando son víctimas del bloqueo económico al país con el que quieren establecer y pudiéramos ser mucho más eficientes si nosotros tuviésemos mecanismos de control y una contabilidad distinta no por el dinero que entra sino por las unidades es decir que si la cajita baja o no está armada sino que bajan tantos productos a granel tú sabes cuánto llegó a puertos sabes cuánto embolsaste o metiste en cajita sabes a dónde va y con el código de QR tú perfectamente puedes saber la ruta además que y evitan las mafias que se quedan con una caja que no es de ellos en este momento yo creo que la misión nuestra debe ser trabajar el tema de las medidas coercitivas unilaterales porque la ONU está trabajando las consecuencias está trabajando migraciones como falsa bandera contra Venezuela está trabajando la falta de medicinas de insulina para los diabéticos la falta de vacunas casos específicos que además son situaciones aisladas pero que están siendo producto del bloqueo financiero de la retención del dinero en los bancos europeos del bloqueo a nuestras cuentas del impedimento que hay de que nosotros podamos vender bonos venezolanos o sea toda esa situación está generando efectivamente estas condiciones que la ONU está reflejando como situaciones para poner el ojo y garantizar una intervención humanitaria entonces nosotros tenemos que hacer un esfuerzo desde todos los sectores para trabajar el tema de las medidas coercitivas lo dijimos en el programa anterior el esfuerzo ahora debe estar empeñado en el trabajo sobre el tema de las medidas coercitivas y evaluar efectivamente el impacto a todo el nivel incluso en lo cultural el tema del aporte a los deportistas el tema del apoyo a los discapacitados las paralimpiadas etcétera etcétera o sea cómo está afectando incluso a nuestros compañeros discapacitados este tipo de medidas tú sabes que por cierto me lo pasaste tú que es la cronología y nosotros yo la leí aquí completa la cronología y mucha gente decía que no tenían idea de que eso había pasado bueno yo traje unos datos importantes de esa cronología primero que las medidas comienzan en el 2014 porque el Congreso de los Estados Unidos asume una ley la 113 278 donde establece la hoja de ruta para que otros estados adopten medidas coercitivas unilaterales contra Venezuela a eso le sigue el decreto Obama el 8 de marzo del 2015 después en el 2016 la renovación de esa orden y empieza entonces Cristo a padecer como decimos nosotros primero el bloqueo de medicina 300.000 dosis de insulina restricciones a cuentas institucionales o sea prohibición de pago en dólares en Alemania cierran las cuentas de PDVSA y de los bancos públicos venezolanos después Citibank cesa los servicios de corresponsalía después omiten el nuevo bank imposibilidad en Portugal empezó como ampliarse el espectro prohíbe a bancos venezolanos realizar operaciones tres tres grandes clasificadoras calificadoras de riesgo en septiembre de 2016 Venezuela oferta para canjear bonos en 7100 millones de dólares porque con eso aliviaba el cronograma de amortización y refinanciamiento de la deuda no se lo permitieron ok en noviembre de 2016 bueno conoco demanda PDVSA entre una corte para evitar el canje de bonos y desmovilizar a los participantes después quien tenía que traer algunos nos preguntábamos por qué no había llegado los billetes la operación para traer los billetes del anterior cono bueno resulta que la proveedora Cran Currency que es una proveedora del departamento del tesoro Mario prohibió que llegara los billetes y los retrasó 60 días más eso fue diciembre de 2016 que casi nos dejan sin billetes y el presidente Maduro se lanzó una medida que en dos días se acababan los billetes de 100 y encontraron el poco de galpones con billetes de asiento ¿te acuerdas? que decían que eso había sido una operación rusa yo felicito a los rusos si fue ruso porque les quedó lindo por eso es que los amo a Putin y a los rusos la verdad después entonces está el tema del fact news con los pasaportes Mario ¿te acuerdas? que Venezuela estaba dándole pasaporte a los terroristas después la OFAC acusa al vicepresidente de narcotráfico pero no abre investigación el departamento del tesoro sanciona ocho magistrados el Delaware Truss agente de bonos de PDVSA niega recibir pagos de PDVSA o sea Truss además en el 2017 impone sanciones a altos funcionarios para evitar la elección de la ANC eso no se nos puede olvidar y así sigue Mario pero lo más importante fíjate porque esto nos afecta en la concilia de ANC tú te diste cuenta que en el momento en que se estaba haciendo la votación para la ONU estaba Bolton en Miami anunciando la sanción pero ahora más sanciones al oro más sanciones al oro ¿por qué? porque como ellos no han permitido que Venezuela utilice sus recursos productos del petróleo para comprar hay que comprar en oro ¿qué vamos a hacer? nos vamos a comer el oro tenemos que comer comida ¿qué vamos a hacer? y parece entonces ahora prohíben pagar con oro hay una cosa bien ridícula te manifiestan deterioro del ambiente deterioro ecológico por utilización de mercurio resulta que en los 40 años 40 años de la democracia pues punto fijista nadie se fijó nunca de las nuevas tribos ni de los garimpeiros ni de todo el daño ecológico que se estaba haciendo allí que están ahí y sin embargo nosotros que nos hemos preocupado que incluso hemos llegado a explicarle a los indígenas a nuestros indígenas le hemos llegado a explicar que no es que cuando nosotros señalamos un arco minero no es que todo eso se va a explotar ellos hablan hasta de deterioro de la Amazonía Mario lo que pasa es que hay que tener allí yo digo que frente a los nuevos ataques de la globalización incluso hay que revisar los conceptos de soberanía porque tú no puedes negar ese fenómeno económico como no lo negó Rusia como no lo negó China que hicieron ellos bueno se blindaron hacia adentro mantuvieron su soberanía interna pero entendieron que hay un mercado ¿ves? entonces ¿qué debemos hacer? pensar en las fronteras como válvulas que se abren y se cierran para proteger internamente a los países ¿por qué? porque ese concepto de soberanía rígida única digamos del cierre completo de las fronteras para protegerse que es lo que está planteando Trump es imposible porque por todos lados te van de hecho en Estados Unidos mismo tienen un grave problema porque ellos tienen cincuenta y tantos millones de latinos ahí ya dentro de poco bueno la lengua va a tener que competir el castellano con el inglés ese es su gran problema eso es lo que Trump está tratando de frenar ¿me explico? porque nosotros le podemos revertir y por eso las reacciones puntuales de ciertos sectores blancos en donde dice tú no me hablas español tú me hablas inglés exactamente entonces fíjate lo que hay es que tener cuidado que ese plan que nos permite utilizar nuestros recursos no dañe efectivamente la el ecosistema y tampoco se convierta en un puro extractivismo que también es una forma de capitalismo salvaje mosca así como digo una cosa digo la otra pero en realidad los tipos lo que están previniendo es que Venezuela utilice su palanca Venezuela es el país más rico para librarse de las medidas para librarse para esquivar las medidas entonces ahora van a una fase superior eso fue lo que hicieron pero fíjate Mario es importante que nuestro pueblo conozca esto porque esto no se dice las medidas traen como consecuencia además trabas operativas reales por ejemplo aumentos en los tiempos de espera e incrementos de tarifas para importación eso le ha causado al estado venezolano pérdidas superiores a los 37 millones de dólares vayan sumando el tiempo de espera de buques pasó de 45 días a 60 días y aumentaron los costos en un 33,33% hoy solamente en buques los costos por demora se incrementaron en un 51.52% es decir de 16.500 dólares a 25.000 eso en los buques a granel ahora estamos hablando de las navieras claro eso ocasiona una pérdida de 26.66 millones de dólares los buques por contenedores que es distinto los costos asociados aumentaron 40,63% es decir de 3.200 a 4.500 el costo adicional nos cuesta 10.400.000 vayan sumando llevamos fíjense 37 por un lado 27 por el otro 10 millones por el otro en comisiones bancarias si antes los tiempos de espera eran 48 horas ahora 20 días es decir tú pagas y en 20 días es que ya aparecen los reales mientras tanto ellos siguen jugando con los reales nuestros eso está siendo el sistema bancario porque ellos no están perdiendo los que más están ganando con esas sanciones son esos tipos tengámoslo claro es que es un negocio las sanciones son un negocio las transferencias las consultas de pago las enmiendas y los costos operativos han sumado 655.200 dólares el credit suisse por ejemplo la pérdida de los bonos de la deuda pública venezolana que tiene ese el credit suisse ha significado 264 millones 180 mil 768 millones para la república bolivariana de venezuela para usted señor que es dueño como yo de los recursos que están ahí la pérdida financiera de los títulos valores que Euroclear tiene bloqueados han significado una reducción del 57,94% en cifra son 625 millones de dólares sigue sumando sumando el bloqueo financiero como lo dije era un negocio venezuela ha perdido 789 millones de dólares por ese concepto y además Euroclear Euroclear tiene 1600 millones de dólares nuestro retenido vayan sumando por ejemplo en alimentos y me meto con el tema de los alimentos porque es el tema que ellos están atacando la empresa Cabuco que es la que traía torta de soya que es con la que se hace los alimentos concentrados para animales pollo aumentó con el bloqueo del 15 al 28 de diciembre fueron devueltos todos los embarques del año pasado estamos hablando ustedes creen que la situación es distinta ahorita yo tengo cifras hasta el año pasado y algunas las tengo del 2018 JP Morgan por ejemplo devolvió y no se pudieron comprar alimentos por el orden de 28 millones de dólares Colombia el 24 y 26 de diciembre 1700 toneladas de pernil las devolvió o sea yo solamente estoy mostrando así como la puntica del iceberg de todos los desmanes que ocasionan estas medidas coercitivas unilaterales y es donde yo digo ¿por qué no demandar a Colombia además por el ataque a la moneda ante la OMC? eso es un crimen de agresión clarito por todo el cañón pero además ahora con la sentencia de la Corte Penal Internacional es una medida de lesa humanidad esa medida es un crimen de lesa humanidad porque tú me estás devaluando exprofeso el Bolívar para poder comprar más bienes y para seguir incrementando la bicicleta financiera y para seguir además desmoralizando al pueblo entonces nosotros que sabemos que eso está pasando que vamos a hacer para defendernos hay que pasar a la contraofensiva como cuando el presidente hace dos meses hizo el plan que diseñó para la recuperación económica nos toca pasar a la ofensiva porque estos tipos lo que nos quieren es muerto y nosotros no nos vamos a dejar matar pues esa es la otra es bueno María y Mario decirle a quienes nos ven y no creen que las medidas coercitivas impactan que revisen cómo se ha comportado la economía iraní que repito es un país es altamente desarrollado desde que el presidente de Donald Trump en mayo anunció la la reinstalación de las medidas coercitivas unilaterales está pasando el mismo flagelo que hemos pasado nosotros porque como se les ha bloqueado financieramente han tenido que buscar terceros para conseguir alimentos medicinas insumos para la industria y eso le ha elevado los costos 3, 4, 5 y 6 veces de lo que acostumbraba tener Irán y en este momento repito se acuestan con un precio en Irán y mañana se levanta con otro precio de los productos esto todo consecuencia de las medidas coercitivas lo que está pasando que no que es que hemos administrado mal no señor las medidas coercitivas impactan igualmente a los países que son más pequeños como a los países altamente desarrollados lo podemos ver en este momento en la República Islámica de Irán que para poder lograr que ellos cambien de gobierno están implementando las mismas medidas porque están tocando el tema financiero la prohibición comercial el bloqueo de naves y el bloqueo de rutas comerciales porque Estados Unidos maneja casi el 80% de las rutas comerciales del mundo y le están pidiendo comercializar la diferencia es que en el caso de Irán Europa lo tiene de vecino y Europa consume gran parte del petróleo y del gas entonces se están levantando algunos países de Europa en contra de las medidas coercitivas porque están siendo afectados directamente le sería muy costoso comprar petróleo y gas a otros países diferentes a Irán yo quiero ir a un corte pero al regreso ¿cómo le traducimos cómo le le llevamos esto al pueblo que lo entienda? nosotros estamos haciendo unas explicaciones pero ¿en qué lo afecta? allí en su casa en la mesa en el sentadito allí pues y luego vamos a hablar de un tema que yo quiero tocar porque las recientes los recientes ataques en en Amazonas nos llevan a nosotros a también a pensar en la forma de organizar a todo el pueblo en un plan de defensa de la patria porque ya se están empezando a ver lo que lo que yo avisé hace poco que es un plan ya de agresión de agresión que incluso trata de soslayar a los gobiernos que están apoyando esa agresión disfrazar ¿ves? bueno ellos 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 los grupos irregulares no, no te lo momentico ellos ellos estos grupos irregulares vienen de un estado que está obligado a controlar a controlar esos grupos irregulares ¿entiendes? su responsabilidad de ellos vamos a ir a un corte y ya regresamos con esos otros siglos de sol en la piel comando siglos de sol en la piel sus bienes y sus males continuamos 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 ve fíjate cuando nos fuimos al corte yo hablaba de cómo le hacemos nosotros cómo le hacemos llegar pues yo tengo una idea y la idea es que nosotros empecemos a hacer una especie de micros en donde digamos por qué sucede tal cosa por qué a usted no le llega su caja clave por qué a usted no le llega su insulina por qué a usted no le llega tal y explicarlo rápido elemental y señala quién es el culpable quién es el culpable el culpable es este ¿verdad? que atendió el bloqueo el bloqueo dictado por el norte ¿me entiendes? con nombre y apellido porque hay algo que yo siempre he dicho y eso ha sido yo creo que ha sido una de las cosas que más me critican que yo no menciono la empresa nada más sino al dueño es que es lo correcto que es lo correcto porque es el que la representación legal la tiene una persona exactamente porque si no la responsabilidad se diluye en la empresa hay una tesis muy importante que rescató sobre todo Argentina cuando se fueron y dejaron las empresas después de la debacle del 2001 que es la tesis del velo corporativo el levantamiento del velo corporativo ¿qué significa esto? que detrás de la empresa de la figura jurídica de la ficción jurídica realmente que es una empresa hay un dueño hay un accionista entonces resulta que si tú te vas y abandonas y dañas a un trabajador porque te fuiste y quebraste o quebraste fraudulentamente o abandonaste como ha sucedido aquí bueno entonces yo voy por tus bienes personales extiendo la responsabilidad ya no solamente a la ficción jurídica a la persona jurídica sino voy contra la persona natural y eso hay que hacerlo también incluso en el tema de la responsabilidad que tienen esas empresas transnacionales en el tema de la violación de derechos humanos eso tiene que quedar establecido en la constitución como está establecido en alguna sentencia de la corte europea de derechos humanos el tema de extender la responsabilidad de la violación de derechos humanos a las empresas transnacionales a las empresas privadas sino que es lo que hace Polar sino cuando aumenta un millón por ciento los artículos en esta debacle sino que es lo que está haciendo el dólar criminal es una empresa que hay detrás de ello bueno vamos a buscar esos son delitos de lesa humanidad hay que establecerles la responsabilidad porque además hay una cosa muy importante los delitos de lesa humanidad o los delitos de violación de derechos humanos no prescriben yo te voy a poder perseguir aquí y hasta el fin del mundo por haberle violado los derechos humanos el derecho a la alimentación el derecho a la medicina del pueblo venezolano fíjate que hay que aprovechar este momento porque en ONU se abrió un grupo de trabajo que se llama Empresas y Derechos Humanos y allí se establecen los procedimientos para poder responsabilizar a las empresas cuando incurren en violación de derechos humanos nosotros estuvimos allí Pascualina Ylenia Medina estuve yo por segunda vez reunidos con el grupo de trabajo y quedamos comprometidos en entregarle un informe que hay que prepararlo hay que seguir trabajándolo en el que se establece la responsabilidad de las transnacionales en Venezuela respecto a la guerra económica el acaparamiento la desviación de los productos la lentitud en la entrega de los insu de los productos la simplificación de la producción todo eso lo estamos lo estamos sistematizando para efectuar las enoces que corresponden a quienes incurran y se sumen a esta violación de derechos humanos pero además hay que tomar en cuenta allí las empresas a los que a Venezuela les ha pagado el velo corporativo también las empresas les ha pagado por ejemplo en el 2017 se pagó todo el tratamiento antimalárico para el año siguiente que es este y eso no lo han mandado 2018 no vale lo bloquearon BSN Colombia Medical lo bloqueó simple o sea no va a llegar entonces pero además mire tú me preguntabas cómo la gente iba a entender cómo le afectaba el bloqueo creo que uno de los casos más sentidos yo tengo al menos 250 personas que denunciaron ante la comisión de derechos humanos el tema de que no hay no solamente la insulina Olga hay un tema que es mucho más sensible el tema del cáncer Mario es criminal lo que hicieron es criminal porque ese sector hay tres laboratorios en el mundo que dominan la medicina supuestamente para atacar el cáncer nosotros sabemos lo que hemos estudiado el tema de la medicina regenerativa que el cáncer puede curarse en la medida en que tú cambias tu manera de comer y hay además tratamientos alternativos como la concha del limón como las pepitas del durazno las pepitas de la manzana todo tratamiento alternativo para ello sin embargo este tratamiento curativo que en realidad diseñaron estos laboratorios y los denuncios Abbott Pfizer y Buster negaron la exportación de medicamentos oncológicos a Venezuela eso es criminal ahora si usted tiene un enfermo de cáncer señor no le eche la culpa al gobierno la culpa es de Abbott Buster y Pfizer y del gobierno norteamericano Canadá y la Unión Europea que extendió unas medidas coercitivas unilaterales criminales contra el pueblo de Venezuela eso está pasando Mario eso está pasando eso te afecta en lo real porque se te muere de mengua un familiar y tú no hayas que hacer para darle radioterapia no hayas que hacer para darle alguna solución alguna esperanza de vida de una afectación de una enfermedad que teniendo cura o que tiene cura en lo natural estos tipos nos han vendido que no y sin embargo son tan criminales que nos niegan el tratamiento que ellos mismos diseñaron porque la cura que es natural como no la pueden patentar no la revelan son criminales doblemente por ocultamiento de la información a nuestro pueblo de que podemos buscar medidas alternativas para curar el cáncer pero además por evitar que compremos la medicina para tratamiento oncológico ahí está un ejemplo clarito y a quien vas a señalar en ese micro a Vot Baster y a la otra y a Fase nosotros Mariana en este momento pudiéramos activar demandas nacionales para acusar denunciar a estas empresas y se levanta el vuelo corporativo y se ataca donde tengan las transnacionales su sede principal para que indemnicen a las víctimas esas 250 personas que fueron a denunciar a la Comisión de Derechos Humanos pueden les podemos ayudar a presentar una demanda yo se los ofrecí colectiva claro yo se los ofrecí entonces se les pide la indemnización directamente que se resuelva el caso aquí en Venezuela en nuestra jurisdicción penal y que eso se pida luego la ejecutoría de esa sentencia afuera si es necesario pero para eso para eso tendríamos que completar y hacer una modificación del sistema de justicia venezolano porque debían crearse fiscalías especiales para tratar estos casos para las medidas coercitivas pero no solamente esos tribunales especiales para tratar estos casos Mario porque tú hacías una pregunta muy importante cómo vamos a hacer para defendernos frente a esta guerra que se está haciendo desde el anonimato y desde lo gris nuestra doctrina de guerra para enfrentar esta guerra es suficiente esa es la pregunta que yo me hago la unión cívico-militar que es el gran legado del comandante Chávez que sin embargo hay una escisión porque sigue siendo lo militar por un lado y lo civil por el otro no Mario hay que verlo integralmente nosotros debemos incluso una guerra de todo el pueblo el planteamiento que estamos haciendo es la territorialización para enfrentar esta guerra ¿por qué? porque con un militar es luchar y si militar es luchar todos tenemos que convertirnos en militares luchadores para defender nuestro territorio nuestro alimento nuestra forma de vida no nos podemos conformar yo le decía a nuestros campesinos Mario cuando me tocó atender más de 137 casos que manejamos en la comisión de derechos humanos ¿qué vamos a hacer camaradas cuando no lleguen insumos del exterior? porque el bloqueo va a ir incrementándose porque nosotros somos la potencia energética todo esto que está sucediendo en el mundo es el control de las fuentes energéticas es petróleo lo que hay detrás si eso lo sabemos nosotros tenemos que acudir a nuestros saberes ancestrales y eso significa territorializar la guerra porque tú te apropias de la defensa ve esto María Alejandra hay algo que es verdad eso es como tener plata en la mano y no poder comprar nada porque no la tenemos no tenemos lo que el producto necesitamos lo que necesitamos tenemos petróleo tenemos oro no tenemos quien lo venda pero no tenemos ahora resulta que no podemos venderlo no porque nadie nos va a comprar somos la paria del mundo entonces tenemos que inventarnos como decía Simón Rodríguez inventamos el ramo en este caso en el caso de los campesinos que por cierto les digo pues a los venezolanos y a las autoridades que queda muy poco para iniciar el ciclo de siembra de los campesinos nuestros creo que quedan unos 6 días nada más antes de que se pierda la oportunidad pero así como la política ha sido beneficiar a las grandes a los agroindustriales hermanos atendamos a los campesinos pequeños yo aprovecho y hago la denuncia desde este espacio porque acudieron a mi el día martes en la asamblea nacional constituyente y están desesperados o sea no puede ser que todos los recursos se le den a los agroalimenticios porque ahora resulta que esos son los que nos van a salvar y son los que nos han estado jodiendo hasta hoy y ustedes me disculpan que lo diga con tanta claridad pero bueno está bueno el cilantro pero no es para tanto y yo estoy segura que el presidente ni sabe porque el presidente dio una orden y no se la cumplen coño de eso es lo que estoy hablando perdón el presidente y el presidente y a través del Dios dado tuvo una entrevista con todos los campesinos entonces ¿qué es lo que está pasando? yo no sé Mario no sé en qué niveles está el saboteo pero es que no puede ser posible porque la información que nosotros estamos manejando es que le están dando todo a las agroindustrias y por qué no vamos a ayudar a los pequeños esos tipos son los que nos han salvado cultivando yuca y que la gente entonces cuando no había harina de maíz hacía las arepas de yuca y ocurro y cómo van a bajar los precios si no se les atiende a lo que están pidiendo los campesinos o sea vamos a hacer también autocrítica eso es parte de la defensa Mario no se puede hablar de soberanía si tú no tienes poder de decisión chico si tú no tienes poder para decidir no puedes hablar de soberanía tienes una soberanía maniatada entonces tú tienes que convertirte en soberano de verdad verdad Chávez dejó todo un plan de desarrollo interno ¿por qué no lo hemos cumplido? por eso es que yo digo que hay que volver a Chávez por eso es que yo digo que tenemos que mirar hacia adentro está bien tenemos que defender esta causa esto nos está afectando enormemente pero qué vamos a hacer para lo interno pues a lo interno no tenemos nada que corregir sí porque para combatir también hay que también hay que crear y le tienes que fortalecer y no solamente fortalecer hay que crear las condiciones claro o sea no podemos seguir y esto lo vengo yo diciendo llorando nosotros no podemos seguirle entregando a factores que nunca nunca jamás nos hemos sentado en negociar con ellos y nunca han apostado al país nunca siempre han apostado al golpe de Estado han apostado a la caída de la revolución habría que ver qué sucedió en Rusia porque a Rusia por ejemplo la bloquean y Rusia así tú me bloqueaste Rusia se dedicó entonces por ejemplo a sembrar tomate y Vietnam por eso pero en el caso pero Rusia es más reciente Rusia salió del bloqueo en año y medio y Rusia se convirtió ahorita en el mayor productor de tomate del mundo fíjate cómo utilizaron a su favor el tema además hicieron una reingeniería inteligente y no afectaron a la población es decir no le tocaron los sueldos a la gente que aquí hay que ver con mucho cuidado vuelvo a insistir el tema de las tablas mosca Mario porque tú no puedes retrogradar derechos adquiridos aquí los derechos humanos y la constitución establece que los derechos son de carácter progresivos y lo digo suavecito sin temor además de ningún tipo porque con la verdad ni temo y no ofendo es decir nosotros no podemos afectar las condiciones el presidente en eso ha sido muy claro nosotros no podemos afectar las condiciones internas y el poder adquisitivo de nuestra población porque no van a aguantar la pela es así es simple ahí está el tema de los subsidios directos ahí está el tema de que nos han vendido del tema del dinero inorgánico eso es una farsa Estados Unidos es quien emite más dinero inorgánico en el mundo y su inflación es del 4% así que no me vengan con el cuento chino de que recogiendo el dinero vamos a solucionar el problema eso es mentira Pascualina lo ha dicho mil veces y yo lo repito que la hiperinflación no tiene nada que ver con la emisión de dinero lo ha dicho pero ahí siguen vendiendo el tema de que con eso vamos a resolver el déficit fiscal Miquiti Miquiti Pascualina lo ha dicho en más de una oportunidad así como yo defiendo así como yo defiendo y me tiro en el suelo por algunas medidas que el presidente tomó advierto del peligro de que se puedan estar desviando o no se estén tomando adecuadamente otras medidas mosca pues porque si algo hizo Rusia fue apostar a la protección primero de su población eso se llama soberanía ¿ves? Rusia entendió que hay un mundo afuera globalizado y su economía además es liberal pero él entendió que el estado tiene un papel interventor protector generoso soberano hay que recordar hay que recordar que después de la caída de la Unión Soviética con Yeltsin en Rusia se originó casi una caída similar a la que tuvo Cuba en el momento de la caída de la Unión Soviética similar incluso peor y fue en un año que tuvo más de un 70% de caída en la economía en donde la pobreza fue extrema y Rusia entendió que una forma de regresar a las raíces era atender a la población con Putin eso se debe a un plan que diseñaron geoestrategas militares y la iglesia ortodoxa de Rusia eso se llama la alianza global revolucionaria y su autor es Alexander Dugin ya en el 2001 Alexander Dugin advertía que el peligro para el orden mundial era y que lo que iban a atacar para poder acabar con la y imponer el nuevo orden mundial era a los terroristas utilizando la excusa del terrorismo utilizando la excusa del narcotráfico y a Venezuela Alexander Dugin geoestratega ruso está ahí al ladito de Putin hay que leerlo camaradas hay que empezar a leer porque porque ahí están las claves de cómo después de una debacle porque ellos acabaron con la unión soviética tanto Yeltsin como el otro el Gorbachov el malandro ese Gorbachov antes de ser primer ministro fue ya captado era de la CIA ese plan de demolición interna cuidado si no lo están aplicando en Venezuela si eso es así hay que estar mosca porque Rusia lo entendió y le costó 12 años entenderlo 14 años ¿ves por qué decía yo en el programa anterior que el tema del conocimiento a nosotros nos fortalece claro o sea cada día conocemos más Mario lo que nos va a sacar lo que pasa es que aquí lo que pasa es que hay grupos que piensan que unos que unos pendejos oye lo que nos va a sacar adelante de todo esto es nuestra capacidad el conocimiento de la situación pero además el tema de establecer un plan estratégico que nos permita salir adelante y superar el ahogo en que nos han metido eso fue eso lo entendió Rusia a Rusia le costó 14 años entenderlo y se tuvieron que unir esos tres factores de poder y parir a Putin parir a Putin y ahí hay un plan nadie se puede desviar él tiene que cumplir una tarea por eso Rusia en menos de 15 años es lo que es es una de las fuerzas además de la tripolaridad que en este momento existe en el mundo no es una bipolaridad porque Rusia está presente allí y Rusia además es un aliado estratégico de Venezuela eso tenemos que tomarlo en cuenta porque así como están haciendo con Irán que es un país desarrollado que ya Olga nos lo ha dicho lo hicieron con Rusia ahora ¿cuál es la divinidad de Venezuela? que no tenemos soberanía interna ni poder interno ¿por qué? porque no tomamos en cuenta lo que nos dijo este grande este grande nos dijo que había que ir a los gallineros verticales este gigante nos dijo que teníamos que sembrar a los bancos de semillas al software libre claro él lo sabía él lo sabía él fue un enviado que nos vino a alertar de lo que nos venía porque Venezuela tiene un papel fundamental que es jugar en la historia geopolítica del mundo y nosotros no lo escuchamos no lo apreciamos entonces por eso yo insisto en volver a Chávez porque ahí está el camino por eso yo insisto en eso Olga bueno nosotros vamos a seguir trabajando día a día para poder explicar la situación que estamos viviendo todos cada uno de nosotros y poder actuar en este periodo de ofensiva cuenten con con el apoyo nuestro y el hay una cosa Olga también porque obviamente también se hay que meternos en el tema de las plataformas de comunicación internet y todo esto ¿cómo hacer para que nosotros pues ya el mismo los chinos y los rusos están claritos con eso incluso creo que están tirando para atrás el sistema ese de swiss el de pago ya Rusia y China creo que dijeron que no iban a seguir trabajando con ese sistema no pueden los van a sabotear ¿y por qué hacerlo? porque esa es una forma también de nosotros va a espaciar la la este la influencia del capitalismo y la hegemonía del capitalismo claro el sistema financiero mundial se montó para la dominación de los pueblos y en este momento ese sistema financiero mundial es el arma que tiene aún los Estados Unidos y Inglaterra y sus socios para seguir arrodillando arrodillando a los pueblos ¿ves? a través del sistema financiero se imponen gobiernos se imponen modos de vida y los medios son la caja de resonancia va a seguir vendiendo American Way of Life que ya eso no es ya no hay posibilidad de American Way of Life pero pero Mario lo están vendiendo como que sí como el retorno como el retorno es una neocolonización a través de una forma de esclavitud nueva a través de acabar con la humanidad a través de vendernos espejitos otra vez porque siguen vendiéndonos con el dólar falso entonces el sistema financiero está montado sobre una plataforma de pago esa plataforma de pago se llama SWIFT entre otras cosas esa plataforma es la que permite que nosotros utilicemos la tarjeta de débito y las tarjetas de crédito ya hicieron un ensayo en Venezuela y un día nos la tumbaron que fue cuando se tomó los edificios que están allí en credicar en las Mercedes consorcio credical ¿qué debemos hacer nosotros? migrar ¿por qué China tiene código BQR para todo? eso es lo que están proponiendo los especialistas nuestros Mario hay especialistas nuestros lo tiene proponiendo Nicolás hace como tres años está bien pero nadie lo ha ejecutado y aquí hay gente capaz de ejecutarlo entonces es falta de decisión política también tenemos que montarnos en una plataforma de pago distinta esa es una plataforma de pago tienes que montarte en una plataforma de pago distinta para evitar que los tipos te vayan a bloquear así chúquiti y después no puedes utilizar tienes los reales en el banco entonces no los puedes sacar imagínate la crisis porque no puedes pagar por digital no puedes pagar tú recuerdas que hubo un día en que tumbaron todo tumbaron todo claro pero es que esa orden Estados Unidos le acaba de decir a Swift que si no le tumba el sistema a Irán lo va a sancionar mira el borde donde viene Mario Estados Unidos le acaba de decir a Swift hace una semana eso que si no elimina el sistema la plataforma de pago porque realmente eso es es una plataforma de pago si no la elimina lo sanciona ¿qué crees tú que va a hacer Swift? le van a quitar la plataforma a Irán para provocar revueltas va a provocar una rebelión dentro de la gente sin poder conseguir efectivo para comprar sin poder adquirir alimentos y además una inflación diaria así como lo que está aquí pues la locura así chuki 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 que uno no sabe ya hoy dice hoy vale tanto y mañana dice bueno no sé ayer costaba tanto nada la locura completa porque además está el tema de la hiperinflación inducida claro si tú no sancionas a esos 20 que realmente son los importadores y las transnacionales si no le pones preparo ahí toda la cadena de ahí para abajo está distorsionada toda absolutamente toda siempre he dicho que es desde la cabeza claro ahí hay que tomar algunas medidas de fuerza hay que tomar algunas medidas de autoridad pero es decir nosotros hacemos el análisis desde afuera sabrá el presidente de la república que tiene todos los elementos valorar en qué momento siempre el presidente nos ha dado sorpresas y ya el presidente es lo que te voy a decir ha dado grandes saltos para poder bypasser todo lo que nos están haciendo vamos a ir terminando Olga bueno nada vamos a hacer tú dijiste que tenemos varios programas para seguir trabajando con este tema hacer un trabajo de de investigación organizar un trabajo de investigación claro y que nosotros le mostremos a Venezuela porque tú sabes que uno va por la calle y la gente te agradece la información es impresionante tú dices bueno cómo lo entiende no, no sí lo estamos entendiendo lo estamos entendiendo cosa que no hicimos en el 2015 que por no hacer este acompañamiento permanente con información además que estábamos también analizando qué estaba pasando todavía no sabíamos si no sabíamos qué pasaba pero si hubiese habido este acompañamiento y esta información y este permanente debate nosotros no hubiésemos perdido la asamblea nacional del 2015 porque lo que necesitamos es lo que tú dices estar informado estar debatiendo y estar haciendo propuestas para resolver y acompañar al presidente en esta lucha tú sabes que ellos siempre han ganado por una ejecución malvada y luego cuando se descubre todo se desinfla completo la oposición no, ahorita no hay no tenemos no tenemos oposición tenemos el camino para hacer política ya nosotros hacemos un programa en base a que a la economía en base a nuestra propia a nuestros propios defectos a tratar de de alertar pero ya tú agarras y hablar de Ramos ayúdame a hablar de eso ¿de qué estamos hablando? no, ellos no existen la verdad la oposición en Venezuela es Fede Cámara Conce Comercio Fede Naga Fede Agro esa es la oposición venezolana eso es lo que nos están haciendo la guerra dice Duguín voy a leerlo para culminar la globalización y el gobierno mundial interfieren en los asuntos internos de los estados soberanos borrándolos uno a uno destruyendo sistemáticamente toda identidad nacional la oligarquía mundial busca revocar todas las barreras nacionales que puedan impedir su ubicua presencia acaba con la soberanía las empresas transnacionales ponen sus intereses por encima de los intereses nacionales y de las administraciones estatales lo que conduce a una dependencia de los sistemas externos y a la pérdida de la independencia en favor de la interdependencia el sistema internacional de estados es suplantado por sistemas y estructuras de la oligarquía financiera mundial los países y monopolios occidentales forman el núcleo de este gobierno global identifiquemos quién es nuestro enemigo y después integran gradualmente a las élites económicas y políticas de los estados capturados así las antiguas élites nacionales se convierten en cómplices de los procesos de globalización traicionan los intereses de sus propios estados y conciudadanos formando una clase transnacional global que tiene más en común entre sí que con sus antiguos compatriotas Alexander Duguin aquí está al lado de Putin alianza global esto es un programa principios y estrategia y se llama manifiesto de la alianza global revolucionaria él dice que debemos aliarnos todos aquellos que nos negamos a la a la locura capitalista y que nos puede llevar a la barbarie en la humanidad y que esa alianza global revolucionaria es lo que puede salvar a la humanidad y ahí estaba Chávez de primero no hay más nada que decir chao nos vemos hermano chao del sueño del sueño en un por ahora el antes si un día vio el dedo del destino que la aflicción tiene voz de ancianos y de niños de rabia del labrador que da el rastrojo en el camino sin ser carroña ve como el buitre ha de devorar lo vivo que la aflicción de abuelo de abuelo Gracias.